Aquí andamos con mis amigos de la editiva, vamos a aventar un corrido bélico, plebes. Claro que sí, compa Luis R. Conríquez, pa' que se pongan a vaciar botes, viejones. ¡Que se armen mi raza! ¡Saludcito a la buena, mi raza, muchachos! ¡Así suena esto, compadre! ¡Ánimo! ¡Y así suena! ¡La editiva! ¡Sí, bien sí! Con el compa Luis R. Conríquez, viejo. Se le extraña demasiado al general en la capital del corrido. La capital es Culiacán y no está sola porque aquí siguen sus hijos. Es el jefe, lo es y lo era. Gira y se para la tierra si Joaquín lo ordena. Un género me pararon en mi carro porque andaba velozmente. Nos dijeron acá andamos patrugando veinticuatro siete. No se asusten si miran retenes y menos si cargan las gorras de JGL. Los menores ya se volvieron mayores y lo que les sobra es gente. Esta vida no viene con instrucciones ni te enseña a ser jefe. Uno es bravo y el otro es más. Son dos hermanos, uno es Alfredo y el otro es Iván. De cuyas ganas o no les hablaremos porque no está permitido. Este día no lo pintaron de los copos que soltaron al hijo de la montaña. Llegan los cheques y todos vienen firmados por JGL. Fue en la gran manzana donde el mundo presenció el juicio del siglo. Al 701 ahí en la sierra lo recuerdan con cariño. Aquí manda el señor de la luna. Así el Chapo esté en Culiacán. Nueva York o la luna. Hierro viejones, viejo. Esto es exclusivo para Piratas del Caribe RD.net Este parque de Power 40 que lo llegue. Café al Dough, versión guarellano. Me dio para el cantación. Yo llevo el café al Dough, duro y bacano. 100% puro, 100% guarellano. Nunca desafinado porque somos bacano. Yo amo mi país porque soy dominicano. Llego el café al Dough, duro y bacano. 100% puro, 100% guarellano. Nunca desafinado porque somos bacano. Yo amo mi país porque soy dominicano. Que lo que. Porque soy dominicano. Llego el café al Dough, duro y bacano. Pa' que vea como es. Viene que pierdo porque desde que yo sé. Si te pasa conmigo lo siento por tu mujer y como soy el mermoso. A toita le caigo bien. Y dime que lo que, aquí somos de Gualey. Duro y bacano. Gracias. 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 Gracias.